El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, mostró preocupación por las últimas expropiaciones ejecutadas por el gobierno nacional en la entidad mirandina y en el resto del país. A su juicio, carecen de un fin social. Desde un gabinete parroquial y un recorrido por Machurucuto, Capriles Radonsky dijo que esta acción es utilizada con la excusa de generar soluciones a toda la sociedad. Dice que el Ejecutivo Nacional podrá dar respuestas en materia habitacional cuando aumente el número de proyectos y disminuya el tiempo de construcción a menos de tres años. Sí estamos muy preocupados de todas estas decisiones que se han venido tomando, de estas apropiaciones, porque muchas han sido en nuestro estado Miranda que generan incertidumbre, que están generando un clima para la desinversión. Nosotros queremos que venga la inversión a nuestro estado. Informó que el déficit de viviendas en Miranda supera las 300 mil unidades y que las intervenciones a empresas de insumos para la construcción no solucionan el problema.